La noche del día de ayer llovió bastante fuerte y unas situaciones que se venían presentando la semana anterior pues continúan en este momento mucho más complicadas como el tema de la troncal del hacha. Allí el día de ayer se estuvo realizando el retiro de este material y realmente pues lo que notamos es que definitivamente la afectación es mucho más grande, se retiró buena parte del material pero esa misma cantidad volvió y se desprendió. Estamos haciendo un trabajo allí donde con colaboración con bomberos que nos prestó el equipo y con gestión del riesgo departamental para realizar, esperamos si el clima mejora el día de hoy o mañana, una actividad para dirigir el agua a presión a una roca que está allí y que creemos que que podemos digamos forzar a desprenderse y de esta manera, de alguna manera permitir que esta, la remoción de toda esta tierra pues sea mucho más efectiva. Las recomendaciones es en este momento pues tener, tener todas las precauciones que es donde estas áreas donde sepamos pues que ya hay de hecho antecedentes, deslizamientos, por favor evitar justamente transitar por ahí, tener cuidado con el tema de las lluvias, que en este momento pues cualquier área, todos estos taludes de las vías y lastimosamente pues son taludes que son muy nuevos, son formaciones rocosas nuevas y que puede suceder en cualquier momento, cualquier situación, que por favor nos reporten, que reporten a la Secretaría de Obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!